a 27 días de que se lleven a cabo las elecciones a nivel nacional y local los actos de campaña continúan de manera constante la candidata del partido verde ecologista mariana boy recorrió calles de la delegación tlalpan donde dijo que de ganar la elección trabajará en crear empleos mejorar la seguridad el transporte y los servicios asimismo condenó la violencia generalizada que se vive en el país impulsar la inclusión de las personas con discapacidad para su desarrollo en educación formación y empleo fue el compromiso que hizo la víspera alejandra barrales de la coalición por la ciudad de méxico al frente al reunirse con personas con discapacidad de la delegación benito juárez el candidato del partido humanista marco rascón a través de su cuenta de twitter dijo confiar en que las nuevas generaciones mejorarán el futuro de la ciudad con nuevos modelos de gestión urbana y democracia el equipo de comunicación de la aspirante independiente lorena osornio señaló que de ganar la elección impulsaría una ley que avale un programa de integración de personas en situación de calle claudia sheinbaum de la coalición juntos haremos historia acompañó al candidato a la presidencia de la república andrés manuel lópez obrador en su gira por las demarcaciones gustavo amadero venustiano carranza y tláhuac la aspirante del partido nueva alianza purificación carpinteiro se reunió con universitarios a quienes les impartió una clase sobre las reformas de las telecomunicaciones y que la riola del partido revolucionario institucional ante vecinos de las delegaciones xochimilco tláhuac y milpa alta se comprometió a reconstruir casas y escuelas dañadas por el sismo y apoyar a los adultos mayores y a las mujeres notimex y y y y